En otra información, hasta este jueves, solo 371 mil propietarios de vehículos han renovado su marvete correspondiente al 2017 de 1.196.000 que están hábiles para el pago del impuesto de circulación de vehículos de motor. Y como nos cuenta Ariela Valdés, la Dirección General de Impuestos Internos estima que las recaudaciones por este impuesto alcanzarán los 2.000 millones de pesos. A pesar de que el proceso de renovación de marvete inició el pasado 13 de octubre, solo el 31% de los conductores ha adquirido el impuesto de circulación de vehículos de motor, lo que representa unos 666 millones de pesos en recaudaciones, según afirma Carolina Yamamoto, gerente de Impuestos Internos. El próximo 16 de diciembre del 2016 de este año, es decir, en 8 días, cierra la venta de marvetes por la vía de internet. El día 6 de enero del 2017 es el último día de venta de marvetes sin recargo en las diferentes actividades que están asociadas al proceso. Yamamoto estima que las recaudaciones ascenderán a más de 2.000 millones de pesos al final del proceso de renovación. Después del 6 de enero, es decir, a partir del 7 de enero, ya empezamos la venta con recargo. La Dirección General de Impuestos Internos y la AMET hicieron un llamado a los conductores para que acudan a los 471 puntos establecidos para adquirir su marvete y así evitar el cobro de 900 pesos de recargo. Diego Pesqueira, vocero de la AMET, dijo que más de 1.000 agentes a partir del 7 de enero, fecha en que vence el plazo, harán cumplir la Ley 241 sobre Tránsito. Todo conductor que sea sorprendido transitando por las vías de la República Dominicana de provisto de sus respectivos marvete para circular en el año 2007, de acuerdo y conforme a la ley, estos vehículos serán retenidos. De acuerdo con datos de la Dirección General de Impuestos Internos, un 89% de los conductores adquiere su marvete dentro del plazo hábil, el resto paga recargo. Ariela Valdez, Telefuturo.